La Junta Monetaria, la estructura orgánica de la Junta Monetaria es para regular la banca, regular, que presta y cobra intereses. El cooperativismo es una asociación horizontal de iguales. Por tanto, en el cooperativismo somos socios. No tenemos que estar regulados por nadie porque tenemos un derecho horizontal todos. Lo que se esconde detrás de todo esto es que hay un plan para matar el sistema cooperativo organizado en la República Dominicana en un sector del gobierno que encabeza ese gobernador del Banco Central, lo que nosotros de ninguna manera vamos a permitir. El Banco Central de la República Dominicana decidió aumentar su tasa de política monetaria estatal de la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana